Esto ya viene ocurriendo desde más o menos casi un mes. En abril fueron las primeras veces que yo presencié disparos, pero no sabía qué era porque no conozco el ruido. Pero después en la primera denuncia ya la efectué el 4 de mayo. Vinieron, llamo el 911, se presenta el comando, ingresa a mi domicilio, contata de los plomos, los junta y hace el acta para que yo después declarara en la primera. Me toman la denuncia y el jueves ocurre lo mismo. Bueno, se ve que no pasó nada y tuvo que ocurrir dispararle a una vecina para que los medios de comunicación se muevan, cosa que son cosas que no les gusta por ahí a los fiscales, que se enteren antes de los medios de comunicación que ellos para ponerse a trabajar. Porque siempre es así, hasta que no pasan las cosas nunca sucede nada, queda todo en la nada. Y en tu caso, bueno, hirieron a uno de tus mascotas, de tus perros. Cuando mi mujer me dice que le habían disparado a la vecina, salgo para ver quién estaba del comando, para avisarle que yo ya tenía denuncias previas. Y cuando mi mujer ingresa al domicilio, dije, abre la puerta y se encuentra con los perros. Otra vez recontra su estado, se asoma a la ventana y había un plomo y había sangre porque le habían pegado a una de las perras que tengo. ¿La vecina sufrió algún tipo de herida, de lesión? La vecina no, porque la campera que tenía, es bien dura esa, logró un poco detener el impacto para que no lastimara tanto. ¿Son balines de tipo de aire comprimido o qué tipo de municiones? Calculo que son nitropistón. Y más por el ruido, el ruido seco que hace, porque yo escuchéla varias veces cuando disparan. El tema que nunca puedo dar con qué ventana es, de qué edificio. Sé de qué edificio es, pero no sé ni el piso, ni de qué ventana. O sea, el tema que por el ángulo de tiro es un piso sexto para arriba, digamos. Vienen de altura, de un lugar de altura. Y más ahora que dispararon acá enfrente, porque el edificio queda atrás, en el fondo de mi casa. El ángulo de tiro tiene que ser mucho más alto, digamos. Así que por suerte ayer se hizo presente balística de la PDI y empezó a tomar cata en el asunto. Ahora, esto es un riesgo importantísimo porque fueron tus mascotas las heridas, la vecina. Vos me decías, tenés gemelas muy pequeñas que puede ocurrir en una tragedia. Por mis hijas. Mis perros, bueno, son perros pesados por ahí. Pueden aguantar el impacto, pero tampoco es justo que yo esté no dejando salir a mis hijas a jugar al patio, que vengan a mí, ¿entendés? Por el tema de que hay un loquito o una loquita que se está divirtiendo con algo que puede ser algo grave. Porque todos minimizan, pero te puede matar un rifle de eso, digamos. ¿Cuántos años tienen tus hijas? Mis hijas tienen 6 años, pesan un tercio de lo que pesan los perros. La pueden matar tranquilamente, mi hija. Así como se animaron a tirarle a la vecina, corrió un nenito, le tiró al nenito y chao. Pasa mayores.